Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la vida de Guillermo Franchella, así que ponete cómodo, suscríbete y vamos a darle. Guillermo Héctor Franchella, nacido en Buenos Aires el 14 de febrero de 1955, es un actor, comediante, productor y director argentino de teatro, cine y televisión. Ha protagonizado y participado en alguna de las películas más exitosas y populares de Argentina y toda Latinoamérica, como por ejemplo Un Argentino Nueva York, Rudo y Curzi, El Secreto de Sus Ojos, que por cierto es ganadora del premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa, El Robo del Siglo, El Clan y entre otras. Es considerado como uno de los actores más influyentes en Argentina y ha trabajado en series y programas de televisión como Brigada Cola, La Familia Benvenuto, Pone a Franchella y Casados con Hijos. Franchella es el segundo de dos hermanos, hijos de Adelina Redondo y Ricardo Héctor Franchella, un empleado bancario, profesor de gimnasia y entrenador de levantamiento de pesas en Racing Club. Durante su juventud se vio influenciado por el cine italiano y la literatura. Asistió y se recibió de bachiller en el Instituto 20 de Junio de San Isidro en 1972. Su primer acercamiento a la actuación fue después de terminar la secundaria cuando realizó junto a algunos compañeros una obra de teatro, la comedia Charlatanes de Julio Escobar. Participó como extra en el filme Los Caballeros de la Cama Redonda en 1973 que protagonizó Alberto Olmedo. Posteriormente, aunque quería estudiar teatro, continuó estudiando periodismo. Consiguió un título de periodista después de estudiar tres años y más tarde comenzó a trabajar para la revista Gente, donde se desempeñó como periodista durante tres meses antes de ser despedido. Además, trabajó como vendedor en una tienda de ropa, como vendedor de seguros y fue socio de una inmobiliaria junto a su tío. Década de 1980, sus inicios en televisión y primeras películas cómicas. Debutó en televisión en 1980 con los hermanos Torterolo y luego formó parte de Historia de un trepador. En 1985 filmó su primera película, El Telo y la Tele. Participó en otras series de televisión de los años 1980 como El Infiel, interpretando el papel de Felipe durante un año. En 1986 filmó tres películas, entre ellas Camarero Nocturro en Mar del Plata y Las Colegialas. También actuó en series de televisión como El Lobo y Juegos Prohibidos. Su carrera como actor de televisión y cine continuó durante los siguientes años con películas como Los pilotos más locos del mundo, Paraíso Relax y Bañeros 2. Su primer gran éxito en televisión fue la telecomedia De Carnes Somos, emitida por Canal 13 en 1988. Luego, esta tira protagonizó Dalo por Hecho, emitida por Canal 13 e interpretaba a un chanta argentino. En 1989 participó en uno de sus más grandes éxitos, Los Exterminators, película que parodiaba a los filmes de acción de la década de 1980. Al año siguiente filmó la segunda parte de dicho film, Los Exterminators 2. También en 1992 interpretó al personaje Frank Cachela, década de 1990, la familia Benvenuto y éxito en comedia. Durante los tempranos años 1990 grabó dos partes más de la película Los Exterminators, formando una saga que concluyó con la cuarta parte en el verano austral de 1992. También realizó dos series de gran éxito, La familia Benvenuto y Un hermano es un hermano, junto a Javier Portales. Cuando retomó el trabajo, su fama había crecido incluso internacionalmente, por lo cual su siguiente serie, Naranja y Media, de 1997, fue traducida y transmitida en varios países de habla inglesa, con el nombre de My Better Helper. Su siguiente película, Un Argentino Nueva York, de 1998, fue filmada en España y Estados Unidos, protagonizada junto a la uruguaya Natalia Oreiro, y se convirtió en uno de los más grandes éxitos del cine argentino. En 1999 le llegaría otro desafío, la serie Trillizos, dijo la partera junto a la actriz Laura Novoa. En esta ocasión debió interpretar a tres hermanos porteños, Luigi, Marcelo y Enzo, que integraban una clásica familia de raíces italianas, pero a su vez, cada uno con una personalidad diferente que los caracterizaba. Año 2000, Comedia, cine y teatro musical con Enrique Pinti. En el año 2000 filmó Papá es un ídolo. Volvió a la televisión en 2001, en uno de los más definitivos papeles de su carrera. En el programa cómico Pone a Franchella, donde tomaba parte en varios sketches junto a su elenco. Tuvo dos temporadas y se transmitió hasta diciembre de 2002. Las repeticiones se transmitieron hasta 2006 durante los fines de semana en Argentina, mientras que en otros países de Latinoamérica y Estados Unidos se televisó hasta finales del 2004. En 2003 filmó en Cuba, Un Día en el Paraíso, película en la que Franchella interpretó dos personajes, Reinaldo y Roy. Ese año protagonizó la comedia unitaria Durmiendo con mi jefe junto a Luis Brandoni. Su siguiente película, Papá se volvió loco, fue estrenada en 2005 y se transformó en un éxito en los cines. Desde 2005 trabajó en la serie Casados con hijos, versión argentina de la estadounidense, interpretando el papel de Pepe Argento. Dicha serie tuvo dos temporadas, en 2005 y 2006. Por ese papel, en la primera temporada, Aptra le otorgó el premio Martín Fierro al Mejor Actor Protagónico de Comedia y en la segunda temporada volvió a ser nominado, pero perdió contra Facundo Arana. Año 2010, Corazón de León y El Clan. En 2011 volvió a la pantalla chica con la comedia El Hombre de Tu Vida, donde hizo el papel de Hugo, un hombre afectado por la crisis de la mediana edad. Además, junto a Arturo Puy, protagonizó la película de Anna Katz, Los Marcianos. En 2012 se estrenó la película Atraco, la cual protagonizó junto a Nicolás Cabré y a Maya Salamanca, bajo la dirección de Eduard Cortés, personificando a un peronista llamado Merelo. Además, tuvo un pequeño papel en la película El Vagoneta en el mundo del cine. Protagonizó la película romántica de Marcos Carnevale, Corazón de León, donde interpretó a un hombre de baja estatura que se enamora de una abogada divorciada. Por esta interpretación, recibió su segunda nominación al Premio Cóndor de Plata, esta vez como Mejor Actor. Además, fue nominado al Premio Sur. En 2014, protagonizó junto a Inés Estevez y Alejandro Aguada la película dirigida por Daniel Burman, El Misterio de la Felicidad, donde hace un papel de un hombre que busca a su amigo desaparecido. Además, volvió al teatro de la mano de Adrián Suar, con Dos Pícaros Sin Vergüenzas, donde encarna a Lauren William, un hombre que estafa a mujeres junto con su compañero. La obra fue la más vista de la temporada. En 2015, protagonizó El Clan en el rol de Arquimedes Puccio, junto a Peter Lanzani en el rol de Alejandro Puccio, basada en los asesinatos cometidos por El Clan Puccio a comienzos de los años de 1980. En 2020, protagonizó la película El Robo del Siglo, la cual se estrenó a inicios del 2020, previo a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esta fue de las más vistas en todo el año. También recibió críticas muy favorables. Franchella ganó el premio a la Mejor Interpretación Masculina en el Festival Internacional de Cinema de Bellur Costa Brava por este film. En 2022, realizó una producción junto a Netflix llamada Granizo, de la cual fue el protagonista. El film cómico se filmó en paisajes de las ciudades de Buenos Aires y Córdoba. Bueno amigos, este fue el video de hoy y espero que les haya gustado. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete y comenta. Nos vemos en un próximo video.